¡Hola! Acidops aquí, con el video prometido Por los mil subs Aunque ya somos Mil setecientos cincuenta subs ¡Aaah! ¡Dios santo! Crecé mucho y estoy súper feliz Muchas gracias por eso Pero bueno, sin nada más que agregar Que un agradecimiento ¡Comencemos con el video de Q&A! ¡Aaah! Vamos a comenzar con la primera pregunta De Prinder Dubs ¿Qué dice? ¿Cuántos años tienes, XD? ¿Y de dónde eres? Bueno, tengo diecinueve años Y vengo de México Karina nos pregunta Mi pregunta ¿Alguna vez has grabado más dieciocho? Signo de pregunta, signo de pregunta Curiosidad, ojitos Bueno Lo más más dieciocho que he grabado Fue la tercera parte de Angel Dust Ex Alastor Cuando le da su Asexual Panic Alastor Pero no Si es algo a tan tan más dieciocho No Iztazamana Soto Espero que lo pronuncie bien Hola Buenas, estimado Ah, hola Felicidades por los mil subs Espero que llegues a más Y bueno, mi pregunta ¿Vas a realizar otro tipo de fan-dubs? ¿Qué videojuegos te gustan? ¿Conoces Undertale? ¿O vos? Posdata, te amo Ah Igual Y bueno Sí, voy a realizar más fan-dubs No solo quiero hacer cómics de Hasbeen Hotel También quiero hacer más cositas O de anime O de otra franquicia ¿Qué videojuegos te gustan? Bueno Honestamente me considero muy amplio en ese aspecto Así que De todo tipo Me encantan Todos los videojuegos son hermosos ¿Y conoces Undertale? ¡Claro que conozco a Undertale! Es hermoso ese juego Bless that game Odeth SM22 Dice Muchísimas felicidades Tu trabajo merece un mayor reconocimiento Ah, muchas gracias Espero y sigas creciendo aún más Y más Y con esto Me retiraré antes de decir una tontería Ah, jajaja Huye No, no huyes Regresa Posdata Mi pregunta para ti sería ¿Eres actor de doblaje o haces fandom por mero gusto y hobby? Bueno Pues es una historia larga He hecho O bueno He estado estudiando actuación Por Cuatro años Más o menos Y dos años de doblaje Y Mi profesor de doblaje Es Bueno Era Luis Alfonso Mendoza No me quiero poner triste Así que Ustedes buscarán Quien Quien fue Luis Alfonso Mendoza Pero bueno Eh Si Soy actor de doblaje ¿Y por qué hago fandom? Porque Llegó cuarentena No podía practicar nada de doblaje No podía estar en estudios Por obvias razones Y pues decidí hacer fandom Shuta Kisa Pregunta ¿Por qué te animaste a doblar cómics de Radiotas? ¿Es tu ship favorito? Pues En un principio Fue porque Mi novio me dijo Oye Amor Y yo le dije ¿Qué pasó? Eh ¿Por qué eres actor de doblaje? ¿Me puedes Me puedes doblar este ship? Y pues yo le dije Sí Claro Con mucho gusto Y bueno Pues ya lo publiqué en ese canal Porque me salió muy bien Y bueno Atrajo mucha popularidad Ese ship Y bueno Obviamente Ya habían desgrabado Cositas de Hasbinoteo Pero nunca cómics Y pues ya Me fui adentrando más en los cómics Y es mi ship favorita Yo diría que Hmm Estoy entre Radiotas Y Angel X Husk Definitivamente Esas dos Alexis DML Pregunta ¿Personaje que mejor te sale doblar? Moxie Dejelo a vos Definitivamente Mi espíritu animal Grecia Chipana Espero que lo pronuncie bien ¿Cómo grabas tus dubs? Están geniales Ay muchas gracias ¿Y cómo grabo mis dubs? Bueno En software Uso Audacity Ahora En físico Tengo Una caja de sonido Focus Shrine Con un micrófono Rode NT1A Eh Es Amo este micrófono Besitos al micrófono 10 de 10 Ese furro pregunta Ay Me encanta tu nombre Perdón ¿Qué programa usas para modular? Y ponerle efectos a tu voz Bueno Si son efectos Por ejemplo Alastor Lo tengo que hacer yo mismo En Audacity Tengo que generar Un efectos Que es con distorsión Un poquito de ecualización Y reverb La voz de Alastor Aunque igual Por ejemplo Si grabo FNAF O algún animatrónico Me pongo un filtro de voz Con Voice Mod O Clownfish Esos dos programas Son muy buenos Juno Arden Espero conocer tu nombre bien Te bañas sentado o parado Parado Lollipop Pregunta Preguntas ¿Cómo comenzaste a hacer fan dobs Y por qué te llamas Acid Dobs? Bueno ¿Cómo comencé a hacer fan dobs? Por Bueno Por la cuarentena Dije Bueno Quiero practicar Doblaje Y pues Dije Pues están los fan dobs Pues por qué no hago fan dobs Y ¿Por qué me llamo así dobs? Bueno Así Es el apodo que me puso mi novio Y Pues dobs Pues Juntando los dos Pues bueno Dobs es doblaje Así dobs Pues Doblaje es de así O si o si Katu Kint pregunta Oh Yo conozco ese nombre Jejeje Jejeje Ah ¿Tienes pareja? Sí 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 tengo pareja No 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 Pero ya en serio Mi pregunta es ¿En cuáles fandoms estás actualmente? Diría que Hello babos Y Hasben Ah Ah Por el momento Oh Oh Y otra pregunta Sí ¿Cuál es tu otra pregunta? ¿Tienes algún no sé Para que pueda hacerte fanar? Sí Claro Está Están estos dos Está Michi Que se llama Ah sí Y Está mi dragoncito Que se llama Azriel Oh sí Oh sí Picho gamer Pregunta Y mi pregunta ¿Me podrías mandar un saludo Con la voz de Angel? Ah Sí Claro Sin problema Hola Picho gamer Un saludo de AngelTaz Un beso en el siempre sucio Y Recuerda Pórtate muy mal Ah sí ¿Dónde está Mi niler? XD Jajajajajajaja Risa de Fénico Tan bello Eso así Así se hace Carita sonriente A por los millones ¿Cuál es tu voz favorita de hacer? ¿Y ya tomaste agua? Mi voz favorita de hacer Mmm, este es difícil Amo hacer a Blitzo A Alastor Y a Husk Esas son mis tres Blitzo, le puedes sacar tantas pinches inflexiones a su voz Es hermoso, es hermoso Puedes decir de tantas formas Alastor es que igual O sea, se me hace un personaje tan dinámico O sea, de un momento es así Todo quirky Ah, hola, soy Alastor Y en otro momento es como de Si no te callas en este momento Te arrancaré los sesos Y los pondré en mi pared Y es como de, uh, hermoso Y Husk Simplemente me gusta mucho su voz Y como logra Sus inflexiones con Vamos así todo el tiempo Y si ya tomé agua Sí, ya tomé agua Muchas gracias Siempre tengo que tener la garganta Bien Húmeda Creo que sí es húmeda Y ahora De la misma persona De Ethan the Shipper Tenemos un Ronda Fasto O sea, una ronda de fuego O sea, rápida De preguntas Así que vamos ¿Qué tipo de fandom te gusta hacer más? Bueno, a mí me gusta más hacer el doblaje O sea, con imagen No solo una imagen estética como cómic Aunque también me gustan Pero prefiero el doblaje ¿Estarías desnudo en público alguna vez? No ¿Quién es tu persona favorita en el mundo? Mi novio Si fueras invisible por un día ¿Qué harías? Ah, definitivamente Asustar a las personas conmigo Ah, película favorita Your name Sabor favorito de helado Ah, Oreo o cajeta ¿Me cuentas un chiste? Sí, claro Pero no Mejor yo no Mejor que lo diga Alastor Hola, Alastor aquí Y es hora de contar Chistes malos Bueno, nuestro primer chiste malo es Una persona le dice ¿Estás obsesionado con la comida? Y la otra le responde No sé a qué te refieres croquetamente Ay, qué buen chiste Vale, muchas gracias Alastor Pregunta 8 ¿Qué almorzaste? Pizza ¿Alguna vez has hecho una broma pesada? No, honestamente no me gustan las bromas ¿Color favorito? Rosa Caída más divertida Me caí de una cuatrimoto Allá donde vives hay frío Calor ahora mismo Templado ¿Te sabes otra manera de decir Fruity Fantástico? El sin respeto ¿Cuál es su mayor sueño? Es convertirme en actor de doblaje Más reconocido Y claro Fundar mi estudio Mi estudio de doblaje ¿Cuál es la combinación de comida más rara que has hecho? Uf Si les digo me van a bolear Pero Literalmente Hay dos Una Es Pones Cereal Después le pones la leche Y después lo metes al microondas Y el cereal te queda todo suavecito y bonito Y sabe rico así Y la otra Has combinado Bueno ¿Qué he combinado? Son papas fritas con helado Y bacon Siguiente pregunta ¿Tienes hermanos? No Soy hijo único Algo que te da miedo Eh Cucarachas Puedes decir Camarón caramelo sin trabarte Camarón caramelo Camarón caramelo Camarón caramelo Si tuvieras algún poder suficiente para cambiar cualquier cosa en el mundo ¿Qué cambiarías? Que se acabara la cuarentena ¿Sí o no? No preguntes No es nada malo ¡Ja! ¡No! Camarón caramelo